La alimentación correcta es indispensable para el sano crecimiento y desarrollo de los niños, ayudando a prevenir, cuidar que su alimentación sea. Debe contener todos los nutrientes a través de los diferentes grupos de alimentos. Los nutrimentos deben guardar proporciones adecuadas entre sí, de todo un poco sin restringir ningún grupo. Deben tener cuidado con la higiene para prevenir infecciones. Debe cubrir todas las necesidades nutrimentales, sin comer poco ni en exceso. Se deben seleccionar alimentos diferentes, porque la alimentación debe de ir acorde a los gustos, costumbres y cultura.